El Ministerio Público se pronunció sobre la diligencia judicial efectuada en la mañana de este miércoles 26 de enero a la extracción Radio Tigre SAC con denominación comercial PBO 91.9 FM representada por Ricardo Belmond Ballarino en el cerro Marcavilca, Morro Solar en el distrito de Chorrillos. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que esta accionar responde al cumplimiento de la resolución judicial del 19 de enero del 2022 suscrita por el juez Tony Tolano Pérez, del segundo juzgado de investigación preparatoria penal de Chorrillos. Pues se lee en el comunicado lo siguiente La participación del Ministerio Público responde al cumplimiento de la resolución judicial. Esta resolución declaró fundada la medida cautelar de allanamiento y de cerraje del inmueble caseta de transmisión de 30 metros cuadrados ubicado en el cerro Marcavilca, Morro Solar. Así como la incautación de bienes, equipos de telecomunicaciones, de la estación radial y especies que pueden servir como prueba o ser objeto de decomiso. Del proceso administrativo sancionador que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, la Fiscalía señaló que fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien solicitó al Poder Judicial el allanamiento y de cerraje a efectos de ejecutar la medida cautelar contra la estación de radio Tigresac. Pues expresa la institución lo siguiente En tanto que el Poder Judicial declaró fundada la solicitud estableciendo además que En la diligencia participa el Ministerio Público para lo cual debía coordinarse con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur la designación de un fiscal. En otro momento, el Ministerio Público aclaró que esta diligencia contra PBO se llevó a cabo a través de la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante la resolución dictatorial 0033-2022-MTC-29.03 del 17 de enero del 2022 Pues se detalla lo siguiente Dicha resolución resuelve adoptar una medida cautelar de incautación de los equipos de telecomunicaciones de la Estación de Servicio de Radiodifusión Sonora en frecuencia modulada de la radio en cuestión Y autoriza a sus abogados a ejecutar el operativo y realizar las gestiones necesarias ante el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo manifestado por el Ministerio Público respecto al allanamiento de las oficinas de la radio PBO? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!